Si aún extrañas mis besos Las caricias que te di Sabes, no he dejado de amarte No he logrado olvidarte Sigues tan presente en mí Nunca, nunca voy a olvidarte No puedo resignar en el que ya te perdí Nunca, nunca voy a olvidarte Porque te sigo amando y siempre estoy Vestando en ti No puedo resignar en el que ya te perdí Sabes, he dejado de amarte No he logrado olvidarte No sigues tan presente de mí Nunca, nunca voy No puedo resignarte que ya te perdí Nunca, nunca voy ¿Por qué te sigo hablando? Si ya me estoy pensando en ti Gracias por ustedes Muchas gracias Ok, vamos a continuar avanzando Más de nuestra música La música inconfundible del conjunto de Guazul Ok, pues continuamos A ver compadre, vaquero Quiero que digas como dices en la raza ¿Onta el grito de los... quién? No, pero aquí no hay ¿Ah, sí hay? ¿A poco sí hay? ¿Dónde está el grito de los borrachos? No, no, sí hay A ver compadre, que tenga cerveza Arriba, arriba la cerveza Salud compadre Salud, allá atrás ¿Quién trae cerveza compadre? Salud, mira, salud, salud El vaquero tiene sed Y confían, no tengo cerveza ¿Y dónde está el grito de las mujeres Que andan buscando novios? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Parecen pollitos Ya está compadre Están pollitos todavía Sí Solteros Seguro que sí Solteros Solterito Señoras y señores El conjunto Agua Azul